Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar hoy aquí con nosotros y compartir este momento. Quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Andújar, como no podía ser de otra forma, y en su representante, a Luis Salas, el que nos haya facilitado el estar hoy aquí con todos vosotros. Y, por supuesto, a José Antonio Lechuga, que puso también mucho interés en que participásemos y os contásemos hoy otra vertiente diferente de la agricultura. Gracias a Canal 45, igualmente, y a Benito, por supuesto. Veréis, vamos a hacer un poco de historia. La historia de la agricultura es tan antigua como la historia del mundo, puesto que somos el pilar básico de la alimentación. Y en esa historia han estado siempre las mujeres. Siempre las mujeres han sido, para su desgracia, solo meros ayudantes en las explotaciones agrarias que siempre aparecían a nombre del marido. Ellas nunca tenían un poder, digamos, de representación válido como tal que las emancipara o que las ayudase a ser generadoras propiamente de empleo o de beneficio para sus municipios. Afortunadamente, esto está cambiando. La situación en el campo se está modernizando, como en todo lo demás. Cada día hay más mujeres que quieren ser emprendedoras, que lo son ya también miembros de cooperativas, de almazaras, mujeres que tienen poder en la toma de decisiones de estos ámbitos y que, por supuesto, están llevando adelante su explotación con gran valentía y con un buen futuro y, sobre todo, generando recursos y empleo para sus propios municipios. En la actualidad, la comunidad europea está tomando cada vez más conciencia de que no puede ni debe dejar atrás a las mujeres. El 50% de la población mundial es femenino. Dejar parado ese 50% sería un grave error, ya que mermaríamos mucho las posibilidades de mejorar los sistemas de explotación agraria, los sistemas de explotación ganadera y cualquier sector que podamos vislumbrar o tocar dentro de nuestros campos. Para ello, están las Administraciones abriendo nuevos capítulos, capítulos que hablan de subvenciones, de ayudas, que están llegando desde todas las Administraciones. Como digo, la primera ha sido la Comunidad Europea, pero se están sumando diferentes Administraciones como las Diputaciones u otras entidades públicas y privadas que están queriendo acceder o ayudar a que accedan a las mujeres a estas explotaciones en el sector agrícola y ganadero. Últimamente, por poneros un ejemplo, desde Diputación se ha abierto una línea de convocatorias en la que se permite acceder a bolsas de tierras a aquellos jóvenes, varones y mujeres que quieran solicitar una parcela para llevarla en arrendamiento, para poder sacar adelante su proyecto de futuro, su explotación o cualquier idea de emprendimiento que hayan podido tener. Deciros que, afortunadamente, también en esa situación las mujeres estamos siendo más arriesgadas, estamos arriesgando a producir otro tipo de cultivos que dan diferencia a los que hasta ahora han copado nuestros campos. Ya no todo, y hablo especialmente de la provincia de Jaén, ya no todo es olivar o algodón o cereales, se están produciendo pistachos, se están haciendo avances en stevia, se están poniendo y funcionando perfectamente otros productos que vienen de Suramédica, como la quinoa, la mayoría de estas plantaciones, de estas pruebas, están haciéndose por parte de mujeres que están siendo emprendedoras y que se están lanzando al mercado laboral dentro del campo, en el sector agrícola. Como os decía, además, desde Europa están llegando otro tipo de importantes ayudas, como es fomentar la incorporación de las mujeres y de los jóvenes que reciben más puntos cuando solicitan esta ayuda solo por el hecho de ser mujer. Otras que están por salir y que vienen, no sé si quizás Rafael las pueda tocar también, que facilitan a las mujeres emprendedoras en cuanto a que cambien, mejoren sus explotaciones en el sistema de riegos. Las organizaciones agrarias, evidentemente, tenemos aquí mucho que decir, mucho que aportar, puesto que somos los que podemos potenciar este trabajo. Desde UPA así lo estamos haciendo. Me consta que igual en las asociaciones que representan los compañeros que están esta mañana en la mesa con nosotros, estamos potenciando, asesorando, formando, implicándonos activamente en todo este movimiento que ya es imparable que han cogido las mujeres que desean aparecer siempre en los documentos oficiales de la PAC y no ser meras figuras colaboradoras dentro de sus explotaciones, como cónyuges activos, como digo, han empezado a tomar posesión de sus explotaciones a participar en las reuniones de las cooperativas, a ser maestras de almazara, a conseguir mejorar, sobre todo en aquellas empresas que se dedican a la agroalimentación. Por lo tanto, debemos fomentar, y así lo hacemos, la formación en materia del manejo de maquinaria agrícola de cualquier clase de maquinaria agrícola que sea necesaria para la recolección o para las campañas. Y aquí me vais a permitir que haga un inciso específico en la campaña de recogida de aceituna. Sé que se ha dicho por ahí que UPA estaba solicitándole a los empresarios agrícolas que contratasen a las mujeres pidiéndole a la Administración una rebaja del 50% del sello agrario. Pero, mirad, esto no es exactamente así, me vais a permitir que lo aclare. UPA lo que ha pedido es que las mujeres por tercer año consecutivo no se queden en su casa cuando empiece la campaña de aceituna, porque los empresarios agrícolas prefieren llevar mano de obra masculina que femenina. Que yo sepa, y si alguno de aquí sabe lo contrario, que me corrija, ningún hombre ni ninguna mujer cuando nace... Mi querida Inés, un minuto y medio. Rápido. Cuando nace ninguno viene con un carnet que diga tú ya sabes conducir un tractor y tú no sabes conducir un tractor. Estos son cosas que se aprenden y afortunadamente, y ha quedado claramente demostrado, las mujeres tenemos tanta capacidad o más como los compañeros varones para aprender. Se trata de que nos formen, se trata de que nos faciliten ese acceso para poder funcionar. No queremos volver a quedarnos en nuestra casa, queremos que nos contraten en la campaña de aceituna, pero con igualdad de condiciones a nuestros compañeros varones, puesto que ya por convenio, el convenio obliga a que nos paguen el mismo sueldo, afortunadamente. Eso es lo que está reivindicando UPA. ¿Qué pasa? Efectivamente, eso necesita un margen de tiempo para poderlo poner en funcionamiento. Mientras ese tiempo pasa, lo único que hemos pedido es quizá un año, dos, que puede llegar a ser necesario para conseguirlo, en el que por favor se facilite de alguna forma a los empresarios, bien sea con la rebaja del 50%, que accedan a contratar a mujeres. No queremos que pasemos de ser discriminadas porque cobrábamos lo mismo que los hombres a ser discriminadas porque ahora no se nos contrate. No, vamos a ser iguales. Y como tal, potenciamos, y ya termino, que el trabajo de la mujer es importante, que en cualquier ámbito es necesario, sobre todo en el medio rural también porque nuestros pueblos no se deshabiten para que nuestros campos no mueran de abandono y porque los agricultores y las agricultoras son más, como he dicho antes, el pilar básico de la economía y la alimentación de un país. No seamos necios cerrando los ojos a esta realidad. Vamos a apoyar a las mujeres, vamos a dejarlas que ocupen su lugar dentro y fuera y sobre todo desde las organizaciones agrarias, vamos a apoyarlas porque es un género muy importante. Muchas gracias. Por supuesto que no podemos permanecer en este aspecto y creo que ya todos tomamos conciencia de que hay que tener los ojos abiertos y al mismo tiempo, pues, dar paso a lo que es un hecho evidente. Ahora, es también evidente que le voy a dar paso, pues, a un tema importante como es la mujer garantía de éxito en los planes de desarrollo. Va a estar a cargo de María del Mar Párraga de las Marinas, de Ademur. Bueno, pues, el micrófono para ti. Y lo único es que espero y deseo que ahora no me esconda el reloj porque estoy controlando el tiempo del coloquio a través del suyo y espero que lo deje un poco visible para diálogo. Perdón, gracias y adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento y a Canal 45 la invitación que ha hecho la Asociación de Mujeres Rurales de la provincia de Jaén a Ademur y a la que represento a participar en estas ponencias, en estas conferencias y agradecerlo no solamente por el reconocimiento que supone a la labor que venimos desarrollando desde hace muchísimos años en defensa de la mujer rural, sino también porque, mirando la relación de conferencias que estaban previstas hoy, me felicité, me alegré mucho de que al nivel de temas tan importantes para la supervivencia de la agricultura actual como es el precio del aceite, de que ha estado hablando José Luis, Juan Luis, perdona, enfermedades que pueden afectar al desarrollo de la planta, como Miguel, y que luego vendrá Rafael con el tema de regadío, que al mismo nivel se hablase hoy para la supervivencia de la agricultura del tema de la mujer rural, de su participación en la mujer rural y que además fuera por partida doble, con lo cual todavía mejor. Voy a intentar ser lo más breve posible, no solamente porque Benito no lo ha pedido antes y porque si luego se quiere hacer preguntas, sino porque tengo otro ponente que tiene que venir detrás de mí y si ya me parecía difícil el tema de la mujer rural en sí, 15, 20 minutos, resumir la cantidad de temas vinculados con la mujer rural y su participación y la necesidad de su participación, hacerlo todavía más, espero que no se me quede nada en el tintero. En los últimos 30 años, es una reflexión que os quiero hacer, en los últimos 30 años el modelo de las políticas comunitarias sobre agricultura y sobre desarrollo rural han variado muchísimo, han tenido un cambio muy significativo, ¿por qué? porque se ha pasado de un modelo rural de producción intensiva, de agotamiento de los recursos naturales, a un modelo de medio rural de desarrollo homogéneo y sostenible. En esto no ha sido solamente el deseo de hacer las cosas lo mejor posible, es evidente que han influido temas tan importantes como la numerosa crisis económica que en estos últimos 30 años se han sucedido tanto a nivel mundial como a nivel nacional y que la hemos sufrido, temas como la globalización, que también nos ha afectado a todos de una manera muy general y en lo que a la Unión Europea se refiere, que es quien hoy en día se encarga de dirigir las políticas agrarias, el hecho de que la agricultura europea se está viendo con muchos problemas a la hora de competir en igualdad con los productos agrarios del mercado mundial, los productos agrarios de países emergentes como son países de Sudamérica, como son China, como son India, como es Marruecos en el tema del aceite que también nos afecta mucho. Todo esto, como digo, ha dado lugar a que paulatinamente las políticas agrarias comunitarias que son las que nos dirigen en gran medida nuestra agricultura hayan ido evolucionando hacia un modelo en el que la sostenibilidad pasa a ser el eje central, no la agricultura productiva en sí. Las primeras definiciones que se dieron cuando surge el concepto de desarrollo sostenible, aunque había muchas, en lo que sí coincidían casi todas era en poner el acento en dos dimensiones, en la dimensión medioambiental y en la dimensión económica. En este primer modelo faltaba algo muy importante que la realidad ha ido exigiendo, ha ido imponiendo, que es la dimensión social. A nadie se le escapa que para sacar adelante un tema tan importante como la agricultura y hacerlo con connotaciones de viabilidad se necesita a todo el factor humano, a toda la mano de obra, a todo el factor humano que en el medio rural existe y en ese factor humano está el 50% de la población rural que son las mujeres. No se puede concebir hoy día unas políticas agrarias y unos programas de desarrollo rural que son las formas de ejecutar esas políticas agrarias sin tener en cuenta a las mujeres rurales por el porcentaje que representan, pero no solamente porque, por supuesto, es una exigencia que cualquier sociedad moderna y que cualquier sociedad desarrollada debe exigirse ante el principio de igualdad, sino porque, además, esos planes de desarrollo estarían necesariamente abocados al estancamiento e incluso, si no al estancamiento, si bajar de manera muy llamativa los techos, la expectativa de desarrollo y de éxito. La conclusión es que la perspectiva de género tiene que ser un hecho y tiene que ser un derecho y que para conocer esa perspectiva de género de lo que no pueden olvidarse ni los políticos ni los planes de desarrollo que terminan ejecutando y articulando para dar aplicación a las políticas comunitarias, de lo que no puede olvidarse es que la realidad rural tiene un perfil muy específico. La realidad rural se caracteriza por ser un ámbito especialmente masculinizado en el que la mujer de manera tradicional ha sufrido una doble discriminación por un lado por el simple hecho de ser mujer y por otro lado por el hecho por la invisibilidad que el trabajo que ha desarrollado durante toda la vida sufría. El trabajo de la mujer como ha dicho Marina antes en la familia como era la atención el cuidado de la casa la atención a los hijos la atención a los mayores el desarrollo o el ejercicio de una agricultura de subsistencia para la familia y si acaso de consumo o de comercialización en la comunidad más inmediata la reproducción todo eso eran considerados como meros valores de uso que no eran económicamente valorables y que por tanto eran irrelevantes. Esta situación tiene que cambiar y para eso se exige la aplicación de medidas positivas y de apoyo extraordinarias por parte tanto de las administraciones como de las instituciones que conviertan lo que ya es un derecho lo conviertan en un hecho y los planes de desarrollo rural son instrumentos magníficamente adaptados a ese desarrollo de política activa y de participación de la mujer. Con los instrumentos jurídicos la normativa general el derecho al derecho lo tenemos sobre todo a partir de 2007 son leyes que sonarán a todos se produce un espaldarazo muy importante a ese principio de igualdad la ley de desarrollo rural sostenible la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres las dos de 2007 ahora más recientemente la ley de cotitularidad todo eso son reconocimientos son apoyos a mí también me gusta mencionar como una ley importante en este ámbito a la ley de dependencia que aunque no regula expresamente un ámbito rural sin embargo está haciendo un reconocimiento importante y da un paso más en el reconocimiento del trabajo que tradicionalmente ha hecho la mujer y que se le reconoce ahora que tiene un valor económico es decir eso hay que pagarlo entonces son leyes y son normativas que nos dejan un escenario normativo adecuado para esa igualdad para que sea efectiva pero necesitamos los planes de ejecución y necesitamos que en esos planes de ejecución la perspectiva de género sea transversal sea fundamental y que la mujer y la participación activa de la mujer sea también activa no sé cómo voy de tiempo voy a resumir ya muy rápidamente lo que me queda llamar la atención sobre dos puntos dos minutos en el primer minuto os comento hace una década que es cuando empezó más de una década llevamos ya con la defensa de la mujer rural nos íbamos cuando hacíamos charlas intentábamos concienciar sobre la necesidad de la participación activa de la mujer cuando consultábamos datos estadísticos de población rural hace más de una década era cerca del 60% el número de mujeres el porcentaje de mujeres dentro de esa población rural que son los municipios de aproximadamente menos de 10.000 habitantes hoy día te van los datos estadísticos y los datos son en torno a un 50% concretamente el 49,8% hay una huida hay un éxodo rural las escasas posibilidades laborales la carga de trabajo la sobrecarga laboral que tienen las mujeres que intentan participar activamente en sus municipios pero sin abandonar los quehaceres de la casa que no hay igualdad evidentemente no me puedo ni concentrar ni implicar tanto si además llevo una mochila una mochila encima todo ese tipo de cuestiones están dando lugar a un éxodo rural masivo de mujeres que provocan además el envejecimiento general de la población y principalmente el envejecimiento de lo que se llama la generación soporte que es entre 30 y 45 años que va a permitir el relevo generacional y además la masculinización de la población unas políticas unos planes de desarrollo rural que tienen como objetivo precisamente lo que es la protección medioambiental y el crecimiento económico se plantean como objetivo y a la vez como instrumento el afianciamiento de la población rural en las zonas rurales y no es imposible ese desarrollo si no contamos con la mujer los planes de desarrollo están abocados al fracaso por eso era el título lo hemos puesto con mucha conciencia el título garantía de éxito porque hay que contar con la mujer hay que discriminar positivamente por lo menos en uno que está el tribunal constitucional lo ha reconocido como algo como un tema perfectamente legítimo y perfectamente legal que es cuando dos personas parten de una posición de desigualdad llega a un determinado punto hay que discriminar positivamente no quiere decir que se premie no estamos pidiendo ni lo dice la jurisprudencia que se esté premiando situaciones desiguales no estamos diciendo todos tenemos la posibilidad de acceso estamos en igualdad de condiciones para compensar la desventaja de la que partimos extraordinariamente y puntualmente es legítimo legal y conveniente lo que es la discriminación positiva por lo menos de manera extraordinaria 30 segundos esta esta reivindicación que hago de la participación activa no me gustaría que fuese por lo menos desde la asociación es algo que nos planteamos que fuese una incorporación en la vida política económica social y cultural de los municipios rurales asumiendo de manera automática los roles masculinos las mujeres tenemos que tener que incorporarnos también con una visión crítica y enriqueciendo hay una serie de valores que tradicionalmente se han visualizado como femeninos porque han sido educacionalmente potenciados en la mujer y reprimidos educacionalmente en el hombre que se adaptan de una manera magnífica a lo que es los esquemas de calidad de vida de las sociedades modernas y de las sociedades desarrolladas ese equilibrio entre la actividad laboral y la vida personal ese equilibrio entre el trabajo y el ocio el equilibrio entre lo que es agricultura intensiva y desarrollo sostenible son valores que debemos incorporar y que deben y acompañados la participación activa con la corresponsabilidad y la sostenibilidad y ya me quedo aquí para dejarle un poquito de tiempo gracias 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 María del Mar por supuesto que que todo lo que se ha planteado aquí primero por Inés matizándola por ti con la mujer te tengo que decir que yo que he estado observando al público sobre todo a los varones el asentimiento suyo con la cabeza es que sí y que hay que llegar a todo esto porque no nos queda no nos queda no es que es un hecho evidente y ante la evidencia pues hay que rendirse gracias bien normalmente cuando cuando utilizamos unos términos de no sé algo que está en decadencia tal ponemos un ejemplo y decimos el vaso está medio vacío o medio lleno en este caso yo voy a decir que el vaso está medio vacío o si me lo permití los pantanos están medio vacíos es un hecho evidente que el agua el agua es cada vez más escasa bueno pues para ese tema que es el riego y aprovechamiento del agua Rafael Delgado Sánchez de la comunidad Regantes Pantanos de Rumbla está aquí hoy que va a cerrar este ciclo de conferencias así que mi amigo Rafael a ver si tus palabras si puede ser nos traen agua para dentro de unos días es imposible pero bueno no imposible pero se puede gracias adelante eso quisiera yo bueno en principio agradecer a a las autoridades a los organizadores que se hayan acordado de nosotros y bueno voy a intentar ser lo más breve posible porque porque ya más que buenos días buenas tardes y me han dicho que hay un canto por ahí entonces vamos a intentar ser lo más breve posible en principio quisiera poner en antecedentes nuestra comunidad y para ello tendría que comenzar en el año 1928 que fue cuando en el tiempo de reinado de don Alfonso XIII se licitaron la obra del pantano del rumblar del pantano la presa de derivación y sus canales para riego bueno dicho esto tampoco debo dejar en el olvido que este pantano se creó se creó para el riego de las tierras de la comarca no para el uso que hoy día se le está dando pero bueno más adelante reivindicaremos ese tema ahora mismo vamos a hablar un poquito del pantano el pantano del rumblar como bien he dicho se empezó a construir en el 28 se terminó aproximadamente en los años 40 y desde entonces se están regando 5.600 hectáreas que tiene nuestra comunidad este pantano su capacidad es de 126 hectómetros cúbicos es de los llamados pequeños porque ya si miramos a la breña de 800 hectómetros al tranco de 500 pues la verdad es que es pequeño pero para su función cuando lo crearon era más que suficiente que era vuelvo a repetir para el riego y un pequeño abastecimiento que era el de baño de la encina que sigue ahí hoy día son más los que tenemos bueno nuestra comunidad como bien he dicho se compone de 5.600 hectáreas las cuales están distribuidas entre 2.300 regantes por lo que hay una economía social muy importante porque la riqueza la verdad que está muy repartida esto más o menos sale a una media de 2,4 hectáreas por regante las cultivos que tenemos primordialmente o sea el principal cultivo que tenemos es el olivar que tenemos 2.800 hectáreas pero bueno a continuación le sigue el algodón con 1.200 el maíz que hay unas 600 hectáreas hortaliza unas 200 y 150 si mal no recuerdo que eran de frutal el resto son cultivos en menos proporción como puede ser alfarfa cereal flor orviveros y demás el pantano a día de hoy que es lo que me pedía Benito que explicara el pantano tiene una reserva del 23 algo más del 23% lo que supone 30 hectómetros cúbicos de reserva la verdad que eso crea una incertidumbre para esta próxima campaña una incertidumbre bastante importante pero también tenemos que tener en cuenta que nuestro pantano tiene una virtud es la virtud de que la cuenca de recogida es casi tan grande o quizás más que la del propio pantano del tranco cuando su capacidad es mucho más inferior es por ello por lo que con poquita lluvia recoge bastante más agua esperemos y deseamos todo y esperamos de que así sea porque si no el año que viene habrá restricciones y bastante bueno como comunidad de regantes el sistema que tiene de riego es el sistema que tenía en los años 40 o sea si seguimos en el mismo sistema que es el de inundación por gravedad o inundación la verdad que con este sistema el consumo de agua se nos dispara algo se nos dispara algo pero bueno seguimos siendo referente dentro de la cuenca del Guadalquivir como comunidad de ahorro de agua ya que bueno desde los años 90 las directivas que yo he conocido yo he conocido en esta comunidad todas tienen la misma filosofía el ahorro el ahorro y la mejora de las instalaciones cuando digo mejora hablo de modernización y ahí entramos la verdad en un tema político que de hecho quiero quiero desde aquí reivindicar a las administraciones competentes que por lo menos hagan el esfuerzo mínimo como el que ha hecho la comunidad que no es poco que el esfuerzo de la comunidad ha sido importante más que trabajoso económico ya que a día de hoy llevamos invertidos en modernización sin hacer nada cerca del millón de euros sin hacer nada me refiero a obra todo esto se ha gastado en proyectos tanto de todo lo que nos han exigido o sea porque además esto no no es que la comunidad se lo haya gastado porque ha querido se lo gasta porque porque desde la administración y con el beneplácito de todos ellos se nos han alentado a que a que solicitemos ayuda y para esa ayuda pues necesitábamos hacer un proyecto de obra proyecto de impacto lumínico bueno una serie de de trabajo grande y costoso por lo tanto quisiera reivindicar eso y bueno en principio para el año que viene las restricciones es más no puedo decir que no se siembre porque sería una locura decir eso pero la restricción es pensar o que piensen todos los agricultores que van a ser muchas a no ser que la meteorología nos dé una alegría llueva y las reservas aumenten y no no quería dejar de mencionar tampoco a parte de nuestros agricultores que han hecho un esfuerzo económico grandísimo casi todo entre el olivar y el algodón claro son los dos los dos cultivos prioritarios en la comunidad el esfuerzo económico que han hecho ha sido modernizar sus parcelas o sea hacer un gasto importante para tener riego a goteo o localizado porque hay de todos tipos en resumen ellos con ese esfuerzo han conseguido que la comunidad a día de hoy podamos seguir regando ampliar las campañas de riego no que no se queden las campañas hasta el 15 de septiembre como como vienen diciendo confederación que acaban nosotros al estar a pie de presa y no consumir nuestra agua nuestra dotación asignada ampliamos de hecho a día de hoy seguimos regando y hemos solicitado incluso regar en el mes de octubre todo ello todavía hay que tener claro que el pantano ya he dicho está al 23% no sé hasta qué punto nos van a dejar regar o no también quería dejar claro que la política de esta comunidad con el tema de abastecimientos que son quienes están utilizando parte del agua no es impedir ni ponerle traba a estos abastecimientos ni mucho menos de hecho nosotros bebemos de ahí o sea Andújar ya bebe de ese pantano simplemente lo que sí pedimos que si cojan cogen agua pues que haya alguna contrapartida para esa organización que somos nosotros que hemos mantenido esas instalaciones se las han encontrado ahí para ellos llegar y coger directamente independientemente de esas contrapartidas lo que sí pedimos es que le den solución a la situación de deficiencia que tiene el pantano la deficiencia me refiero a su capacidad a su ahorro de agua y para ello hay dos fórmulas importantísimas y que se le ha pedido ya que la hagan desde la comunidad o desde nuestro organismo una de ellas es por ejemplo pues que nos ayuden a modernizar o nos modernicen las instalaciones con ello conseguiríamos entre un 20 y un 30% de ahorro de agua lo que supone casi un 70% del consumo de los 10 pueblos que a día de hoy bueno 10 autorizados y algunos más sin autorizados que están cogiendo tienen al año entonces creo que es importante y otro sería pues elevar bien la presa de derivación o bien el muro del pantano que de hecho incluso creo que hay un estudio que se está haciendo que elevándolo simplemente dos metros podrían conseguir una reserva de agua con esos dos metros exclusivos para los pueblos para 3-4 años por lo tanto que es una cosa importante y bueno yo no quiero extenderme más porque vista la hora y ya veo que me miran pues agradecerle a todos la asistencia y que bueno tanto yo como mi organismo estamos dispuestos a atenderlo lo que quieran en esta mesa o en nuestras oficinas cuando lo deseen gracias gracias Rafael gracias Miguel gracias Inés María del Mar Juan Luis si os parece bien pues podemos abrir un poco este acto pues algunas preguntas que entiendo que quieran mira ya falta por ejemplo a ver Mari Carmen sí Juan Santa María no le importa si se tienen datos de la fecha de la aparición de la silella en el mundo en cualquier punto es una enfermedad nueva si tienen datos anteriores bueno pues esto actualmente se está estudiando en las universidades es un factor muy importante que la universidad de Jaén también empieza a estudiar la silella porque todas muchas de Estados Unidos están estudiando esta bacteria y la verdad que suponemos pues que es una bacteria que lleva pues toda la vida pues como el ébola que ya la he comparado antes con el ébola pues de hecho cuando se ha empezado a estudiar la bacteria en Mallorca pues se han dado cuenta que la variedad que había allí pues no era la pauca que estaba en Italia o sea que no se transmitió en un primer lugar la pauca que es la que afecta a la olivar especialmente la olivar no se transmitió a Mallorca sino que en Mallorca ya estaba eso quiere decir que estaba allí entonces que es lo que pasa que muchas veces pues cuando vemos nuestros olivos o vemos nuestros cultivos secos pues simplemente pues no sabemos de que se han secado sabemos que a lo mejor se ha podido encharcar que puede haber sido verticilio pero nadie va a analizar un olivo para ver por qué circunstancia se ha secado salvo que se haya un sea una enfermedad ya que en la parcela tenga bastante olivos o almendros afectados entonces si se analiza pero ya te digo que esto parece ser una enfermedad que lleva mucho tiempo como toda la vida con nosotros ¿no? Muy bien Que se hace cada 15 esa redecomentación que se hace en otros países cada 15 días para bueno eliminar parte de los insectos eso puede ser un problema añadido porque si nos quedamos con menos insectos tenemos menor producción Nos vamos a encontrar con un problema más grande que va a ser que o el económico o el medioambiental entonces ¿cómo decidir? Pues yo creo que si resulta que se nos están secando los olivares se nos están secando los almendros se nos están secando las vides no paran de avanzar que ojalá que no que ojalá que consigamos controlarlas porque los esfuerzos por la administración me consta que están ahí pero indudablemente con tantos vectores con tantos insectos transmisores pues pararlo va a ser muy difícil y afectando a tanto cultivo leñoso pues la propagación pues va a ser inevitable de estas variedades que no estaban en la península como la la pauca que todavía no ha llegado entonces en fin los tratamientos pues van a ser inevitables se va a tener que que sulfatar y no sé si tanto como en California pero si queremos pararla pues nos vamos a tener más remedio que entre los sulfatos o el detrimento económico y yo creo que siendo un poco consciente de la situación habrá que ser optar por los tratamientos fitosanitarios y eliminar los vectores pues si no cada 15 o 20 días pues a lo mejor cada mes o en fin ya eso habría que poner la administración ya la consejería pues deberá de darnos unas pautas ¿no? Tener en cuenta que es todo muy reciente estamos aquí en la península la variedad está en el almendro en Guadalek pues aparece en junio de este año entonces estamos estamos en pañales Juan Santa María por favor bueno yo una pregunta a la mesa y un ruego le rogaría le rogaría a la mesa de que la interprofesional del aceite se potencie más que esta potencia para que a su vez a su vez no nos echen tantas mentiras como nos están echando que si hay 10 toneladas que si hay 20 que si hay 30 entonces la interprofesional debe de tener un seguimiento y decirnos a los agricultores la verdad porque nos están echando muchas mentiras que si hay 1500 toneladas que si va a haber 2000 entonces eso tendría que potenciarse más la interprofesional del aceite y luego por otro lado el aceite de oliva virgen extra con el lampante no tenemos diferencia nos hacen decir no nos están diciendo nada más que criemos aceite virgen extra y lo estamos criando pero luego a la hora de vender en nuestro bolsillo no se ve nada entonces el sacrificio que estamos haciendo los agricultores en el bolsillo no se repercute entonces ya que estamos aquí las tres organizaciones agrarias yo les pediría de que se haga mucho más hincapié que se está haciendo para que el aceite de oliva virgen extra esté situado donde tiene que estar porque ahora mismo no está porque si vamos ahora mismo a los supermercados allá mismo estuve yo en el Carrefour y está el aceite de oliva ahora mismo el virgen extra más barato que se está vendiendo en la almazara punto entonces hay una descoordinación brutal yo diría que ahí es donde hay que hacer mucho hincapié contesta Juan Luis en cuanto a que la interprofesional dice las cantidades de aceite que hay la interprofesional no dice nada en relación a eso creo que usted se refiere a que han salido ahora hace poco dos o tres plantamientos de cosecha uno de la universidad de Jaén o de entes cercanos a la universidad de Jaén otro de Gea Westphalia donde dicen unas cantidades de aceite que todos estamos viendo que si no dicen bien la que nosotros tenemos a nivel nacional que estarán diciendo a nivel internacional yo estoy totalmente de acuerdo con eso nosotros llevamos ya desde hace mucho tiempo diciendo que es fundamental la herramienta que tenemos del aforo que todavía no ha salido saldrá en el mes de octubre pero que le tenemos que exigir al resto de países por lo menos europeos que también den un aforo a nivel de la Unión Europea ya le hemos dicho a tres consejeros distintos que pongan en marcha esa iniciativa que igual que hay un dato oficial porque el dato nuestro es de la Junta de Andalucía de la cosecha que hay de aceite en Andalucía y se extrapola a nivel nacional y es un dato oficial tiene que haber un dato oficial en Portugal en Grecia en Francia y en Italia que son los países productores si tuviésemos un dato oficial que digo yo que estaría más cercano a la realidad de lo que ahora mismo tenemos que es todo mentira por lo menos todos tendríamos igualdad a la hora de enfrentarnos a la partida de cartas que es este mercado lo que no puede ser que permanentemente nosotros seamos los únicos claros y estemos dando nuestras cifras oficiales y hacemos bien en darlas porque si no tendríamos a todos estos sacándose cifras que no se sabe ni de dónde y que el resto de países estén esperando a ver nuestras cifras para ver lo que ellos dicen en función de los intereses de cada uno de los sectores entonces totalmente de acuerdo con usted que eso lo que tienen que hacer es ponerlo en su sitio y que no se sigan dando previsiones que en muchos casos simplemente es la misma historia hace tres días salen las previsiones tres días antes se retiran de comprar los distintos envasadores y lo hacen siempre coincidir curiosamente cuando se da una cifra alta coincide siempre como cuando se retiran los tres o cuatro grupos compradores de aceite para meternos presión yo creo que también estamos madurando como sector y el sector está madurando y se sabe enfrentar ya a esas historias antes nos metían las cabras en el corras como se dice vulgarmente y yo creo que se está profesionalizando y mucho el sector y cuando se están produciendo historias de estas pues estamos sabiendo responder pero no es justo que se estén produciendo si hay alguna bien pues entonces estamos próximos ya a ese desayuno reitero las gracias gracias a los componentes de esta mesa creo que es muy importante lo que Juan Santa María ha comentado que están aquí las tres organizaciones pero también está Ademud y por supuesto la comunidad de Regantes con hechos que son evidentes y que de aquí algo debe de salir yo creo que va a salir y sobre todo teniendo en cuenta que está Antonio está Maricarme que Canal 45 y Juan Luis en su intervención lo decía que está luchando creo que es la obligación nuestra de luchar por la inquietud y por las necesidades del campo y no solo este hecho sino que estamos dispuestos a llevarlo hasta donde haga falta porque sinceramente os lo digo a los agricultoras y agricultores que estáis aquí tenéis un medio a vuestra entera disposición en la provincia y la provincia de Córdoba para todo lo que se pueda realzar y fortalecer de nuestra agricultura en particular si no me los permiten este del pelo blanco como siempre lo digo en mis programas me tenéis a vuestra entera a disposición iba a hacer dos preguntas pero veo que el tiempo se nos va una lo que hago es afirmar Inés María del Mar estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento vuestro no hago preguntas porque soy un convencido y entonces no hace falta hacer preguntas yo os felicito que es lo único que me queda Juan Luis si quiero muy breve muy breve porque no sé cuando los mercados se mueven por ciertos sectores parece como raro que un sector como el americano sobre todo el norteamericano con la problemática de la aceituna de mesa la negra el que me lo permita el loco del señor Trump pues diga que que hay que España tiene que o que está metiendo aceituna de mesa la negra a pérdidas pero por favor es que va buscando los canales de esos aranceles que creo que no estamos nosotros para soportarlos y que a ellos tampoco le hacen mucha falta no sé si algo con esto bueno si simplemente pues decir como bien dices que que al final este hombre lo que está buscando un proteccionismo sobre su aceituna buscando un arancel buscando lo que finalmente termine ocurriéndosele porque ya sabéis que es muy de ocurrencia pero que se puede fastidiar una parte importante de nuestro sector lo estamos trabajando a nivel de la organización el ministerio se está implicando me sorprende que la unión europea se esté implicando porque es sorprendente porque la unión europea suele mirar por otro lado con estos temas y suele mirar por otro lado porque llevamos muchísimos años que la mayor parte de las aceitunas gordales que estamos comprando todos desde el primero hasta el último aquí en cualquier supermercado a nivel nacional se están vendiendo como españolas siendo griega o tunacina y a eso no pasa absolutamente nada nadie ha mirado y llevamos quejándonos como sector muchísimos años aquí están las puertas abiertas para todo el mundo y no podemos permitir que haya países de la importancia de Estados Unidos que empiecen a ponernos puertas a por ejemplo la aceituna de mesa porque es que después de la aceituna de mesa y eso no se habla pero también está en California hay un grupo de presión muy importante para restringir las entradas de aceite de oliva a Estados Unidos y puede ser lo siguiente y si le permitimos que vaya cerrando puertecitas con sectores tan importantes como este nosotros exportamos casi 300.000 toneladas de aceite a Estados Unidos que no es ninguna broma nos podemos ver en un lío y gordo o sea que esto hay que seguirlo de cerca y hace bien en referirlo porque tenemos que estar fuertes desde la Unión Europea y decirle que eso no puede ser Estados Unidos manda para acá muchas cosas manda una brutalidad de toneladas de almendra para Europa con que cerremos un poquito la puerta de la entrada de almendra a Europa el precio aquí sería de 15 euros porque consumimos infinitamente más de lo que producimos entonces si queremos jugar ese juego tendremos que jugar todo y la fórmula de no jugar es parar el juego porque si no no nos conduce a ningún sitio bien gracias por lo que y ahora pues como el hecho fin de esta reunión de este coloquio es la entrega de premios yo ruego por favor que venga de Canal 45 que venga mi amigo Antonio y por supuesto Luis Salas vengan para arriba porque se va a hacer entrega de esos premios a los huertos familiares Arjona por motivos de un acto también de promoción de nuestra provincia y de nuestro turismo interior no han podido no ha podido venir aquí el alcalde pero si me ha recomendado que por favor como Maricarme ha estado integrada en nuestras fiestas nuestras fiestas santos que se le hiciera entrega de ese premio a ella y yo creo que lo mejor es algo que ya está consolidado de la mujer por esta mesa que ellas dos Inés y María del Más María del Más e Inés le hagan entrega a Maricarme del premio de Arjona así que por favor Maricarme y ella ponemos aquí puertos familiares de Arjona Antonio va a hacer entrega de los huertos de Valenzuela los viznagorros como el gentilice un poco adaptado a esa planta que ellos tanto han consumido durante muchos años no le molesta en absoluto el alcalde se disculpaba también así que yo si me lo permitís vosotros lo voy a recibir o Antonio lo queda ahí y yo iré a Valenzuela seguramente mañana o pasado para llevarle este recuerdo de este acto de aquí de los huertos familiares muchas gracias y un aplauso para ellos gracias Antonio bien y por parte del ayuntamiento en la persona de Luis Sala a mi amigo Manolo García por favor que venga para acá Manolo de huerto de San José de Escobar de verdad una maravilla si podéis observar ahí usted lo ha traído por él cultiva hasta la avellana enhorabuena por ese huerto un poco excepcional y destacado de todo lo que hay gracias enhorabuena enhorabuena eh González bueno me parece que no había tenido ningún fallo en toda esta intervención y ahora siempre tiene que haber alguno como anécdota ¿no? bien gracias gracias amigo Manolo bueno normalmente tenemos costumbre cuando o antiguamente cuando algún crío soltaba alguna palabrota ahí en la casa y le decíamos oye ten cuidado porque te vamos a dar con un picante en la lengua por esa palabrota que has dicho yo sinceramente me traía aquí me parece que es lengua de fuego ¿no? esta es lengua de fuego ¿no? es parecido me lo traía aquí porque dije bueno si los ponentes creo que no va la cosa en acorde con lo que queremos habrá que darle con este picante en la lengua este picante lo guardo totalmente ¿eh? lo tiro porque han sido maravillosos en sus ponencias y hay que rendirse ante la evidencia gracias una vez más yo quiero ya para finalizar que Antonio como dueño de Ganar 45 venga para acá nos diga unas palabras y clausura el acto representando al ayuntamiento Juan Luis Alasica Antonio adelante el micrófono bueno pues yo en un principio agradecer hemos estado en un ambiente muy agradable pero también quiero reivindicar porque solamente en este caso ha sido el sector agrario donde la mujer habéis reivindicado vuestro papel tan importante pero también en otro sector en este sector empresarial también la mujer es importante y quisiera que me acompañara Mari Carmen porque también es muy importante en Ganar 45 gracias y bueno creo que agradeceros a todos vuestras buenas intervenciones no habéis dado luz a muchas dudas que pues muchas personas que no están relacionadas en el medio agrario vamos conociendo y es importante que la los huertos de ocio la agricultura tenemos que volver atrás tenemos que hacer un decrecimiento para poder seguir funcionando y tenemos que intentar volver a lo natural y las nuevas generaciones se incorporen de hecho nuestro cartel hemos querido introducir esa imagen las nuevas generaciones los niños que son el futuro que vuelvan a lo natural que vuelvan a consumir alguien decía que la alimentación Juan Luis que la alimentación sana es salud y yo estoy convencido de eso y ojalá sea así que las nuevas generaciones se incorporen a los huertos familiares y como no a la agricultura a lo tradicional a lo natural que es lo importante gracias a todos y por nuestra parte pues agradecer y que nuestra apuesta siempre estará en la agricultura ya lo ha dicho Benito que podéis contar con nosotros para cualquier tema de agricultura relacionado con la provincia de Jaén de Córdoba y como no de Andalucía también muchísimas gracias a todos bueno y le dejamos también a la autoridad a Luis al ayuntamiento su colaboración con nosotros para poder hacer este acto Luis pues tuya la palabra para cerrar muy bien muchas gracias me gustaría ya cerrar pues simplemente pues como se debe de hacer las cosas con el agradecimiento a los que han participado en la mesa y como no sabemos tenemos constancia que el canal 45 siempre ha estado y lo digo en primera persona porque a nosotros y sobre todo con los problemas que hemos tenido en Andújas con la isla las inundaciones también el Sotillo las roperas siempre han estado ahí están y el trabajo que hacen por de alguna manera en el día a día que la agricultura esté ahí presente con este programa que bien dirige Benito con los huertos bueno pues que nos tienen a su entera disposición para seguir colaborando entendemos que así lo vamos a hacer de la mano agradecer al canal 45 que sin ello lógicamente no tiene la repercusión que está teniendo y bueno pues agradecerlo a todos y bueno creo que también si José también había un obsequio para los ponentes de la mesa que me gustaría que bueno pues que de alguna manera antes de finalizar y acudir al canto pues que se le diera y se le ofreciera ¿vale? muchas gracias gracias Luis bueno pues creo que para los ponentes hay un detalle también del ayuntamiento de Andújar y yo lo que sí digo que el detalle mío me lo voy a apropiar yo es pues ese almuerzo pero son ese desayuno que tenemos es que lo de almuerzo era los términos de los cortijos los términos del campo entonces no se desayunaba se iba a almorzar o sea por eso va esa dualidad ¿no? pero aquí ese desayuno ahora después pasamos ahí a tomar el aceite tomate el canto y ese lo vamos a llenar del tomate ese que tenemos ahí en la parte de antes gracias a todos soy maravilloso gracias